Se encontraba maltratado, dicen que en un gallinero Al primo Lupe Rodríguez, barato se lo ofrecieron Ese prieto del almagre, como ven sal y oriquero Sería por darle las gracias a su dueño por salvarlo Dicen que en cada carrera, nomás volteaba a mirarlo Así fueron diecinueve, que les ganó en el gabacho Muy famoso en Corsicana, en el carril del mezquite Pues ahí ganó seis al hilo, con Beto y Eric Ramírez Desde cien a las trescientas, el prieto era invencible Con el primer día la miso, varias carreras jugaron Qué buenos enfrentamientos, en nada se disfrutaron Ardía el cuatro cuarenta, cuando llegaban los cuacos Siempre en las puertas bien puesto, loca veciaba a su dueño Los trucos no le gustaban, nunca picaron al prieto Ocho en el cuatro cuarenta, le sumamos a su récord Buen cuido de cuadra el primo, pa' enfrentarse al italiano En parejera y cuarteta, las dos veces lo robaron También tumbó tres ligeros, a los de la cuadra flaco Hasta el carril de la estrella, llegaban los del almagre Fabián, Saúl y Rodríguez, también Pascual, su compadre En las buenas y en las malas, estaban para apoyarse De un corral para gallinas, salió el prieto del almagre Dicen que en Guadalajara, les anda haciendo un desmadre El primo Lupen de Burgos, del mero rancho el almagre